Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. A esta hora nos acompaña Julio Borges. Julio Borges, candidato a la reelección para el Estado Miranda por la unidad en el voto lista. Bienvenido una vez más a Entrevista a Venevisión. Muchas gracias, gracias por la invitación. Queríamos en primer lugar conversar un poco sobre la posición que el oficialismo ha tomado diciendo que si la oposición llega a ganar la Asamblea Nacional, los planes sociales que ha implementado el Ejecutivo Nacional en todos estos años van a desaparecer y las ayudas sociales van a desaparecer. Mire, yo le pediría a quienes nos están viendo en este momento que reflexionen sobre cómo desde que Maduro está en el poder, más bien las misiones se han destruido. Los barrios adentro están cerrados, el mercado y el pedeval, no hay que decirlo, no tienen comida y está absolutamente colapsado. Lo que significa además el tema de la misión vivienda que hemos dicho y denunciado desde hace meses que está paralizado. Y más bien lo que nosotros podemos demostrarle al pueblo, lo que nosotros podemos decirle al país con total seguridad porque tenemos pruebas para ello, es que más bien hemos hecho el intento desde la Asamblea Nacional de hoy, la que tiene mayoría el PSUV, de promover leyes que fortalezcan las misiones. Y te voy a poner varios ejemplos. Nosotros desde hace dos años tenemos una ley que llevamos por firmas en la Asamblea Nacional que es la ley para darle a nuestros pensionados el cesta ticket y el cesta de farmacia para que puedan comprar medicina, alimentos y tener la pensión. Eso lo llevamos con firmas a la Asamblea Nacional. Lamentablemente el PSUV lo metió en el congelador. Nosotros llevamos a la Asamblea Nacional en mayo del 2012 la ley de misiones, con firmas también, con apoyo popular, para hacer que las misiones sean misiones para todos, no que tengan color político, ni que te puedan amenazar político para que tú tengas o no tengas la misión. Esa ley está hoy en la Asamblea, pero está en el congelador que la metió el PSUV. Una ley muy importante, tercera ley, darle propiedad a la misión vivienda. Es una ley que está en la Asamblea, se llama la ley de barrios, también darle propiedad a los venezolanos que viven en nuestros barrios. Esa ley tiene más de 10 años en la Asamblea y el PSUV también la metió en el congelador. La ley que se refiere también a que nosotros podamos lograr que todas las personas que están en las misiones puedan tener empleo seguro con la ley del primer empleo o con la ley de fomento al empleo, tiene 10 años en la Asamblea Nacional. De manera que para mí es muy claro que quien tiene que hacer la reflexión en nuestro pueblo, que sepa que las misiones más bien se han destruido desde que Maduro está en el poder y que la promesa de que ahora las va a reactivar cuando las ha destruido es totalmente falsa. Y que más bien se fije que el esfuerzo que hemos hecho nosotros es por activar misiones, por legalizar las misiones, para que haya misiones para todos, para tener incluso propiedad, tener cesta ticket, tener cesta de farmacia, tener una amplitud de derechos sociales y quien ha frenado esa reforma ha sido el propio PSUV en el gobierno. Pero yo sí puedo comprometerme que apenas nosotros tengamos una mayoría en la Asamblea Nacional. La próxima semana el derecho a propiedad de quienes tienen misión vivienda, el derecho a propiedad de los venezolanos que viven en nuestros barrios, cosa que hacemos ahorita con Carlos Ocarí, la hizo Enrique cuando era alcalde, que era darle el título de propiedad a las personas. Todo ese paquete, todo ese conjunto social, esa agenda, esas reformas sociales, las vamos a llevar para beneficio de todos los venezolanos. Ahora, el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que de darse algún resultado negativo, hablaba de ellos que ganara la oposición, la Asamblea Nacional pues iría a la calle porque no se conseguiría a nadie cobarde. ¿Cómo puede interpretar estas palabras el presidente? Yo quisiera más bien que Nicolás Maduro fuera a la calle hoy y se diera cuenta de la pesadilla que están viviendo los venezolanos. La pesadilla que están viviendo los venezolanos es la pesadilla de hoy que tenemos que hacer horas de cola, que nos están matando los malandros como mosca, que tenemos un país paralizado donde todo se está destruyendo. Esa es la pesadilla que estamos viviendo hoy. Poder lograr pasar de la pesadilla a un sueño es lograr un cambio en Venezuela. Y ese cambio lo vamos a lograr el 6 de diciembre. Y si Maduro es tan mal perdedor, que no acepta lo que significa el poder del pueblo, el voto del pueblo, cuando salga a la calle se va a encontrar a Venezuela entera celebrando que vamos a un periodo de entendimiento, de paz, de cambio, de soluciones concretas cuando hoy estamos viviendo más bien el caos, la violencia y el enfrentamiento. De manera que yo creo que en manos de todos los venezolanos a pocas horas de las elecciones está este reto y nosotros vamos a lograr y nos vamos a sentir muy orgullosos como venezolanos que a través del voto y a través de la mayoría de los venezolanos que queremos un cambio vamos a poder más bien darle al país un rumbo distinto de paz, de entendimiento y de soluciones. ¿Cuál es el termómetro en la calle, en ese caminar casa a casa? Mira, yo recorro Venezuela permanentemente y siento que en todas partes ya esto no es un problema del gobierno y la oposición, eso quedó atrás. Este es un problema entre una mayoría enorme, abrumadora de venezolanos que saben que este sistema económico de Nicolás Maduro no funciona, que no van a apoyar a los candidatos de Nicolás Maduro, que saben que el gobierno de Nicolás Maduro ha destruido los programas sociales, ha destruido el salario y esos venezolanos que son hoy la mayoría lo que quieren es más bien que el país vaya a otro modelo, a otro sistema, donde haya inversión, donde haya emprendimiento, donde se genere trabajo, donde tengamos el orgullo de comida hecha en Venezuela, medicina hecha en Venezuela, repuestos de motos hechos en Venezuela, que generen empleo, que generen progreso, que generen la posibilidad de que nuestros hijos no tengan que irse a otros países sino soñar en Venezuela, construir a Venezuela. De verdad que eso es para mí algo que está en todas partes, en cualquier sitio de Venezuela que tú vayas y yo le pido al gobierno que acepte que ese cambio viene y que más bien, te voy a decir una reflexión que va a parecer una cosa que estoy diciendo de alguna manera para molestar al gobierno, pero no es verdad. Yo creo que el mejor escenario para el gobierno es que gane la alternativa democrática a la Asamblea. Es el mejor escenario porque logra equilibrar el país, logra darle equilibrio democrático. Lo peor que le puede pasar al gobierno es ganar y seguir con esta inacción, con esta pelea con todos los venezolanos y no comprender el espíritu de cambio que está en Venezuela. Ahora, ustedes hablan de un voto castigo. Varias personas de la oposición dicen que el pueblo descontento va a votar en contra del oficialismo como un voto castigo. Pero hay analistas que piensan que este voto castigo pudiera traducirse en abstención. Mira, yo pienso que lo del voto castigo no es lo más importante. Yo lo que recojo en la calle, y estoy seguro que quienes nos están viendo ahorita lo ven también así, el tema no es el voto castigo, el tema es el cambio. El tema es una Venezuela donde el presidente, en lugar de pelear con los emprendedores y los empresarios, que son los que producen comida, o son los que producen empleo, o son los que producen progreso, nosotros tengamos un sistema más bien donde el gobierno ayude a producir más, a generar más empleo. Un sistema en el cual el presidente, en lugar de castigar a los trabajadores con menos condiciones laborales, con un salario que se lo come la inflación, haga más bien que haya más producción y haya, por lo tanto, mejores condiciones. De verdad que no se trata tanto de un voto castigo. Se trata de un país que quiere un cambio en cómo se está manejando la economía, y que tiene que saber que frente a ese cambio nosotros también tenemos toda una agenda social, de leyes en seguridad social, en derecho de propiedad para la vivienda, en ley de misiones para institucionalizar las misiones, en darle propiedad a los venezolanos que viven en nuestros barrios, y que más bien nosotros lo que estamos luchando es por una justicia social que el gobierno actual ha destruido y ha empobrecido a los venezolanos. Diputado, esta realidad, los avances sociales, los avances económicos, pasan, además, esta crisis que tenemos en estos ámbitos, por la crisis política. ¿Cómo manejar esa crisis política para que justamente se puedan cristalizar las propuestas a favor del país? Es muy sencillo. Es un cambio total de actitud. En lugar de tener hoy una Venezuela donde tú tienes un presidente que está dedicado a pelear con todo el mundo, que nosotros pasemos entonces a una asamblea que se dedique a entenderse con el país. Es decir, pasar del conflicto que tenemos hoy y del caos que tenemos hoy, al entendimiento, al debate de soluciones, y al luchar y empujar por esas soluciones. Si nosotros logramos ese cambio de actitud con una nueva asamblea, créeme que los que están peleando se van a quedar solos. Créeme que un presidente que lo que está buscando pelea a los trabajadores, a los empresarios, o a la oposición política del país, se va a quedar solo. Y vas a ver una mayoría del país que va a voltear y va a decir, yo quiero estas soluciones, yo quiero este modelo, yo quiero esta Venezuela, en la cual podamos decir que todos tenemos los mismos derechos, la misma dignidad y las mismas oportunidades. Diputado, se nos está acabando el tiempo. Para las personas que todavía no estén convencidas en salir a votar este próximo domingo, ¿cuál es el mensaje? Mira, yo creo que todos tenemos que votar. Yo me siento muy orgulloso que en una crisis como esta, tan grave, la solución esté puesta en manos de los venezolanos. Y por eso quiero aprovechar estos segundos para enseñar a votar y pedir que puedan ponchar acá. Esta es nuestra tarjeta, la tarjeta de la unidad, es la de la manito, seleccionar todo, es la que está abajo en la esquina. Hay una tarjeta al lado que es una tarjeta absolutamente tramposa, la verdadera tarjeta es esta, la de la esquina, la de la tarjeta de la unidad, y el compromiso que quiero darle a todos los venezolanos de que tenemos que votar para lograr juntos ese cambio. Y se trata de pasar del caos, la violencia, la corrupción que vivimos hoy, al entendimiento, a la paz, a una Venezuela que sea realmente una Venezuela unida y una Venezuela de todos. Agradecida por su visita, diputado. Muchas gracias. Nos acompaña hasta ahora Julio Borges, candidato a la reelección por el Estado Miranda por la unidad de Al Regreso. Continuamos con más de Entrevista a Benevisión. Nos acompañará Elvis Amoroso, candidato a la reelección por el Circuito 4 del Estado Aragua, por el Gran Polo Patriótico. Esto será luego de la pausa. Los espero de vuelta.